Buenas tardes desde el nublado Copenhague y bienvenido al curso capacitación en eficiencia energética a municipios de Panamá, organizado por el Centro de Copenhague sobre eficiencia energética. Mi nombre es Begonia, trabajo como asistente de investigación en el Centro de Copenhague y seré la moderadora en este último módulo del curso virtual. Un par de cosas antes de pasar al contenido principal de nuestro curso, el cual durará aproximadamente unos 90 minutos, incluido el tiempo para preguntas y respuestas al final. En caso de que no pueda quedarse hasta el final o quiera volver a nuestras presentaciones, todos los materiales y la grabación de todo el seminario estará disponible en línea en unos días en el Sistema de Gestión del Conocimiento del Centro de Copenhague, Keyamesh. Y tenemos muchos otros seminarios y cursos de información allí. Échale un vistazo. Le daré más información en unos minutos. Antes de comenzar a hablar sobre el curso de hoy, me gustaría informar a nuestros asistentes que cumplimos con la Ley General de Protección de Datos, también conocida como GDPR. Esto significa que sus datos personales, como nombre, correo electrónico, lugar de trabajo, etcétera, se procesan y almacenan de manera segura y se respetan todos sus derechos de conformidad con el GDPR. Tiene pleno acceso a los datos que se tratan sobre usted y en cualquier momento puede solicitar la suspensión o rectificación de los datos en caso de que estos estén inexactos. Para acceder o ampliar información, por favor contacte con las personas que aquí se presentan. Algunas cosas sobre el Centro de Copenhague. El centro lleva a cabo actividades de investigación y asesoramiento en el campo de la eficiencia energética para la iniciativa Energía Sostenible para Todos, Sea for All. El centro tiene una red de socios globales, regionales y nacionales, como una amplia gama de partes interesadas para ayudar a acelerar la implementación de las actividades de eficiencia energética. Ahora me gustaría presentarle brevemente a los panelistas del curso de hoy. Alejandro Cejas es licenciado en Administración de Empresas y coordinador del Fideicomiso de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y él va a ser nuestro primer panelista. Después tendremos a Gustavo Delbon, es licenciado en Mercado de Capitales, entre otras titulaciones, y asesora a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático en Aspectos Económicos y Financieros. Por último, nuestro tercer panelista es Javier Piedra Pierro. Él es ingeniero civil mecánico y trabaja como director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos en Chile. Finalmente, me gustaría informarles que pueden enviarnos sus preguntas durante las presentaciones y haremos todo lo posible para contestar tantas preguntas como podamos al final. No olvide por favor mencionar el nombre del panelista al que va dirigido a su pregunta. Y ahora me gustaría darle la palabra a nuestro primer panelista, Alejandro Cejas. Bueno, muchas gracias Begonia, muchas gracias al Centro de Eficiencia Energética de Copenhague y a MUPA. Es interesante saber que desde América Latina estamos continuamente interesados y trabajando en esta temática de eficiencia energética que es importante a nivel global. Bueno, yo desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático coordino lo que es el fideicomiso de la red, pero un poquito antes de pasar a lo que es ya esta herramienta, me gustaría hablar de cuál es el trabajo, cómo funcionamos en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Bueno, la red está compuesta por unos 218 municipios argentinos que están distribuidas en 18 provincias y bueno, es una coalición que está asesorada por un órgano que se denomina Secretaría Ejecutiva, compuesta por unos 30 profesionales de distintas temáticas, ingenieros, licenciados, contadores y distintos especialistas que asesoran a su vez a los municipios. ¿Para qué? Bueno, los municipios que adhieren a la red deben tener su inventario de base de efecto invernadero. Esta herramienta de diagnóstico de fuente de emisiones permite evaluar luego el impacto de que van a tener los proyectos que se ejecutan. Hasta el momento hay unos 140 inventarios que están validados internacionalmente. Ahora, una vez que tenemos los inventarios de base de efecto invernadero, que tenemos el diagnóstico, los municipios ya empiezan a trabajar en su planificación climática. Esta planificación climática es concretamente el plan local de acción climática de un municipio, es una herramienta de gestión en donde se sistematizan las acciones, el objetivo, las medidas, las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Este plan local de acción climática es sumamente importante para luego traducir estas acciones en proyectos concretos. Bueno, los resultados de todo esto es que se desarrollan bases de datos climáticos sólidos. Esto es sumamente interesante, que todo queda en el órgano de la Secretaría Ejecutiva. Obviamente cada municipio en su gestión lo trabaja y también lo comparte, pero el poder estar organizado de esta manera permite que no quede en una gestión, sino que vaya fortaleciéndose en otras gestiones. Es decir, cuando termina un gobierno local, el próximo no tiene que empezar de cero, sino que ya empieza con una base. Eso es sumamente interesante, teniendo en cuenta la diversidad también de municipios y de partidos que hay en Argentina. Después la incorporación del cambio climático en la planificación y que sea transversal en todas las áreas municipales. Cuando un municipio está haciendo su plan local de acción climática, no solo está hablando con el área de ambiente, sino que también es transversal al área de obras, al área de hacienda y contabilidad, entre otras áreas. También el empoderamiento de los gobiernos locales como co-creadores de políticas y el escalamiento y la replicabilidad de la acción climática. Es importante siempre nosotros nos manejamos con el lema desde abajo hacia arriba. Y hoy día los gobiernos están demostrando eso. Teniendo ya concretamente cuáles son las acciones de ejecutar, se está demostrando cuál es el rol del municipio hoy día en un estado, en una nación, que tenga la temática de la acción climática o que la esté incorporando. Hoy día es sumamente importante el rol de los gobiernos locales. Bueno, ese fue un poco el trabajo de, este es un resumen del trabajo que tiene la red argentina y que hace hoy. Ahora, una vez que tenemos estos planes locales de acción climática, donde están las acciones, donde están las medidas que los municipios quieren llevar adelante, es necesario tener o contar con una herramienta o con herramientas que permitan ejecutarlos. Porque está genial, siempre hablamos con el director ejecutivo y con distintos organismos, que está buenísimo el tema de tener los papeles, lo teórico, los números. Pero ahora lo que vemos que muchas veces falta es la acción, es el demostrar que algo se hizo, que concretamente en una gestión hubo una tecnología que se permitió reducir las emisiones, que hay una estimación de ahorro, o sea, que se vea el impacto. Bueno, y por esto, luego de muchas reuniones a nivel internacional, se crea lo que es el fideicomiso de la red argentina de municipios frente al cambio climático. Esta herramienta de gestión permite a los gobiernos locales agrupar proyectos que no lo podrían hacer de otra forma, generar sinergia, es decir, una economía a escala, y seguir avanzando en lo que son hechos concretos. Es considerado el primer fideicomiso de Argentina, conformado por gobiernos locales y dedicado a la acción climática. A nivel internacional también es considerado como una herramienta innovadora. Eso es sumamente interesante. Este fideicomiso lo que permite, bueno, a municipios que no podrían acceder a financiamiento, así fue pensado, yo ahora voy a decir un poco cómo fue, cómo funcionó el mecanismo durante el 2019, ya que el fideicomiso fue constituido el 27 de diciembre de 2018, donde no eran municipios iniciales, dieron el origen. A este fideicomiso, esta herramienta que, como se ve en la pantalla, genera transparencia, apoyo técnico y administrativo, respaldo financiero y sinergia de esfuerzo, economía a escala. Bueno, ¿cuál fue el trabajo del fideicomiso? Bueno, ahí pasó la pantalla, no me dejaba pasar. Bueno, ¿cuál fue el trabajo durante 2019? Yo ya comenté que se desarrollan los proyectos climáticos locales desde un enfoque de abajo hacia arriba a partir de los planes. Estos proyectos, que ya no estamos hablando de individualidad, sino que son proyectos a escala, son proyectos que permiten agrupar a varios municipios, bueno, una vez que nosotros tenemos un proyecto, tenemos que salir a ejecutar. Por eso se crea esta herramienta. Nosotros ahí vimos que hay una barrera, que previo a la creación de esta herramienta, es que muchos municipios pequeños y medianos presentan dificultad de acceder al financiamiento, ya sea nacional o internacional, dada la escala de la inversión. Entonces, nosotros como red funcionamos con municipios que van desde los 2.000 habitantes o menos hasta municipios que superan el millón de habitantes. Quizás para municipios que superen el millón de habitantes sea más fácil acceder al financiamiento que los pequeños, entonces es necesario a veces agrupar y generar escala y a su vez impacto en las medidas y proyectos que se vayan ejecutando. Para eso se desarrolla el fideicomiso. Actualmente son 21 gobiernos locales. Yo dije el 27 de diciembre de 2018 se constituyó con 9. Ahora ya son 21 en la actualidad que se convierten en beneficiarios. Bueno, en principio nosotros cuando creamos el fideicomiso, cuando se crea esta herramienta, fue pensada para poder traccionar fondos internacionales. Es decir, los organismos, cuando fuimos a distintos organismos, ya sea de la Unión Europea, los bancos de desarrollo y demás, nos dicen ustedes, yo veo que tienen muy sólidos los planes de acción climática, tienen su diagnóstico, pero lo que necesitan es una herramienta para poder canalizarlo. Surge el fideicomiso. Bueno, este fideicomiso luego, cuando lo presentamos, ya tenemos la herramienta para canalizar los fondos, los proyectos o las acciones, ya agrupadas por municipios y demás, nos sugerían o nos pedían que tengamos un estudio de prefactibilidad técnica sólido. Entonces, bueno, dijimos, y un proyecto concreto. Entonces dijimos que vayamos por un recambio de luminarias LED por un total de unos 25 millones de dólares, en lo que se había pensado en ese momento, y participaban unos 23 municipios. El BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Centro de Ciencia y Energética de Copenhague, apoyaron técnicamente este proyecto. Hicimos los estudios de prefactibilidad, cuántas luminarias, los estudios fotométricos, dónde estaría la disposición de las luminarias, se hizo una estimación del ahorro, de reducción de emisiones y demás. Cuando se terminaron los informes de este estudio, y queremos salir a la búsqueda de financiamiento, surge otra barrera, que son los tiempos de implementación también de los proyectos internacionales. Cuando hablamos de esta suma, muchas veces hay mucha burocracia, primero para acceder al fondo, y también los tiempos de implementación. Los gobiernos locales en Argentina tienen una gestión de cuatro años, en algunas provincias dos, entonces es necesario en su gestión mostrar hechos concretos. Eso es lo que luego de 10 años de trabajo se exige de parte de los municipios. O no sé si se exige, pero es lo que ellos están esperando, siempre hechos concretos. Esta burocracia, ante los organismos internacionales, a la hora de buscar financiamiento, nos exigieron luego de tener todos los informes técnicos, los planes de acción y los diagnósticos, ahora también nos solicitaban un estudio legal, financiero, y luego, bueno, garantías, o una entidad que salga de garante, que en Argentina en su momento estábamos hablando con la Agencia de Cooperación Francesa, y demás. Pero bueno, los tiempos se seguían alargando, los montos ya estaban, eran muy costosos, un estudio de prefactibilidad que tenga que ver con lo legal y financiero, en su momento, para este tipo de proyectos, va a 140.000 euros. Es una suma muy interesante. Es una suma costosa, de por ahí que alguien venga, financie ese estudio. Bueno, bueno, llegamos a finales de 2019, los municipios, dicen, no podemos seguir esperando, tenemos que, contenemos la herramienta, se puede utilizar, podemos destinar un fondo al fideicomiso, podemos generar una compra en conjunto, esta compra, lo que va a permitir, esto obviamente lo estábamos estimando, conseguir un mayor volumen de luminarias, hacer un estudio técnico sólido, que de hecho ya lo teníamos, el seguimiento, como dije anteriormente, se hizo a través del BID, esto fue revisado por el Centro de Eficiencia de la Arquitecta de Copenhague, lo que faltaba era accionar. Entonces, así fue como nueve municipios de Argentina, perteneciente al fideicomiso, decidieron aportar fondos que van, desde los 300.000, hasta los 2 millones, cada uno, para poder hacer una compra en conjunto. Aproximadamente fueron 10 millones, el monto que se juntó, y el método de contratación fue a través de una licitación pública, que la hizo el fideicomiso. El fideicomiso durante 2020, se hace la compra, esto ya comenzó, todos los estudios de factibilidad, como para ir repasando ahora, que ya no se trataba de un recambio de 25 millones de dólares, sino teníamos que ajustarlo a la necesidad de cada municipio, que había pasado el fondo. Entonces, se vuelve a hacer el estudio de factibilidad, comenzó, luego de la asamblea de distribuciantes, que se hizo en febrero, de marzo en adelante, se comienza con todos los estudios, pero también tengamos en cuenta que hubo un año complicado con el tema de la pandemia, que ya todos conocemos, que esto prácticamente, no solo afecta a gobiernos locales, sino afectó a todo tipo de los estratos del gobierno. Entonces, también fue complicado por ese lado. Tuvimos que, como los fondos se fueron redireccionando, los municipios también tuvieron que implementar determinadas acciones en base a la pandemia, pusimos una pausa y lo retomamos en junio al proyecto. Los municipios dijeron, vamos a seguir adelante, compremos las luminarias LED, así que, luego de que fueron aportando los fondos, se logra una compra de 776 luminarias por aproximadamente unos 10 millones, aportado por nueve municipios. ¿Qué nos dejó esta licitación que se hizo? Bueno, una información de base técnica muy robusta, de hecho, fue muy sólida la información técnica, el relevamiento que se hizo con especialistas en el tema y también documentación legal y financiera, que esto lo que permite es darle escalabilidad y replicar el proceso y además optimizarlo. Ahora, justamente, estamos en unas, largamos una segunda licitación en donde, gracias al caso de éxito de la primera, tenemos aproximadamente unos 25 municipios y siguen sumándose que quieren participar y estamos hablando de fondos por municipios que quieren comprar luminarias por 10 millones o hay municipios que ya decidieron recambiar 600 luminarias, entonces, bueno, ya el especialista técnico se comunicó con ellos y está haciendo todo este relevamiento nuevamente para fortalecer la información técnica que ya tenemos y que cada uno quede con un informe. Esto demuestra más que nunca, se demuestra a través de esto el enfoque desde abajo hacia arriba. Ya los municipios no pueden seguir esperando. Sabemos que el cambio climático es algo que está hoy día a flor de piel, no hay vuelta atrás, hoy necesitamos accionar y las estrategias vemos que funcionan, que están. Hay que simplemente llevarlas a cabo y eso es justamente lo que se hizo a través de este fideicomiso y con el apoyo de todos los gobiernos obviamente que forman parte. Bueno, acá tenemos unas luminarias, esto, el proyecto lo terminamos hace aproximadamente, lo cerramos unos 15 días y las luminarias se están entregando ya hace un mes, un poco más de un mes a cada municipio. El formato de la licitación, bueno, luego mi compañero Gustavo va a estar comentando un poco más cómo fue el proceso técnico, pero fue seleccionada según tipo de luminarias, por flujo lumínico y demás, por renglones. O sea, de los nuevos perentes que presentaron en esta licitación, que eso también demuestra el caso de éxito que tuvo, porque una licitación a nivel internacional que haya nuevos perentes es algo realmente exitoso. Además, por un monto que, si vamos al caso, no es significativo, pero las empresas también veían una ventaja, hoy día ya no tienen que ir presentándose en licitaciones por municipios, sino que la empresa, hay una sola figura que licita por nueve municipios o más, a medida que, bueno, en esta segunda, como dije, van a participar muchos más en números que se puede llegar a explicar. Entonces, ventajoso para el municipio, para la empresa, eso es realmente interesante. ¿Qué tenemos para, o qué nos deja de enseñanza este, esta experiencia o este caso de éxito? Bueno, estuvimos hablando con el director ejecutivo, con los especialistas, que esto ya puede trascender y no solo quedarnos con luminarias LED, sino ahora no verlo como, al fideicomiso, como una herramienta financiera, sino ya como una herramienta que provea a los municipios de tecnología de eficiencia energética y energías renovables. Es decir, replicar este modelo que se hizo con las luminarias LED y trasladarlo a biodigestores, a paneles solares, a movilidad eléctrica, termotanques solares y esto no nace solo del órgano este que yo menciono es el de la área ejecutiva, sino que los mismos municipios lo están demandando. Hay municipios que estuvieron presentes en la primera licitación y ya cubrieron casi la totalidad de las luminarias que tenían que recambiar en sus municipios y dijeron pero vayamos por otra tecnología, están, por ejemplo, ahora demandando movilidad eléctrica. Entonces, ya estamos, bueno, viendo qué especialistas hay en el mercado en Argentina o qué especialistas hay en el rubro, siempre buscamos los mejores especialistas para poder empezar a relevar en los municipios el interés de movilidad eléctrica y salir con una licitación de movilidad eléctrica. Lo mismo con paneles solares, con biodigestores, a su vez podemos a través del fideicomiso extenderlo a servicios de gestión de residuos, de arbolados, programas. Vemos que esta herramienta es súper explotable y la escala que puede llegar a tener es inmensa. Bueno, en cuanto si esto funciona en Argentina, bueno, sí, funcionó excelente en Argentina, funcionó en época de pandemia, que no es poca cosa, fue una crisis a nivel mundial y sin embargo el fideicomiso lo pudimos, bueno, no solo que funcionó sino que ahora dicen que la segunda película es mejor, es peor que la primera y nosotros podemos decir que la segunda va a ser mejor porque ya tenemos demanda como lo que comenté antes de nuevas tecnologías y demás luminarias para adquirir en los municipios. Pero esto no solo puede quedar en Argentina, puede trascender la Argentina, es una herramienta que fue conformada luego de 10 años de maduración de la red argentina de municipios frente al cambio climático y que es potencialmente replicable en toda América Latina. Por eso es muy interesante ahora esta exposición compartir este caso de éxito porque sin duda muchos municipios pueden generar esta herramienta y no, y como dije, explotarla de manera que que sea súper provechosa para todos. los municipios y a su vez bueno, darle escalabilidad que eso es lo más interesante de todo. Así que bueno, acá ya dejo mi presentación que fue un poco el resumen de lo que es la red y cuál fue el trabajo del municipio del comiso durante 2019, cuál fue el caso de éxito que tuvimos, ojalá que pueda ser replicable en otros países de América Latina, tienen la potencialidad, y también nada, quedo a disposición por cualquier duda que tengan, no tengo ningún inconveniente en contestarlas, ahora quiero, bueno, va a pasar mi compañero Gustavo que lo va a presentar Begonia, en donde va a explicar un poco más técnicamente cuál fue el resultado, cuáles son los resultados esperados. muchas gracias. Muchísimas gracias Alejandro por la presentación, y como mencionaste, ahora es el turno de Gustavo Delbon, te paso la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias Begonia, muchas gracias al Centro de Eficiencia Energética de Copenhagen, muchas gracias a la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático por invitarme a esta presentación también de la, diría, exitosa experiencia o primera experiencia que ha tenido el fideicomiso RAMCC, yo diría como una forma de cooperación entre distintos municipios a los efectos de lograr la mayor eficiencia en la adquisición de equipos que propendan a la mitigación o adaptación al cambio climático. Entonces, creo que eso es la virtud que tiene este fideicomiso, no solo el objeto en sí, sino también la posibilidad de catalizar compras de municipios de distinta índole, de distintas características e incluso de distintos conformados con administraciones de distintos partidos políticos. Un poco quisiera comentarles, si bien esto es aplicable en líneas generales a todos los procesos de adquisición de cualquier equipo, pero particularmente el de luminarias, es el proceso que siguió el fideicomiso RAMCC para de alguna forma realizar esta adquisición, primera adquisición de luminarias para nueve municipios. Un poco ya lo explicó Alejandro, el primer trabajo que se hizo es el relevamiento del parque de luminarias, de los distintos municipios que participarían de la licitación, es el trabajo que hoy se está haciendo para la segunda etapa o la segunda licitación, ese relevamiento del parque de luminarias es importante a los efectos después de realizar ciertas análisis y evaluaciones de implementación de la política pública, no olvidemos esto que se enmarca dentro de una política pública de un gobierno local, dentro de las cuestiones que se relevan son las cantidades a reemplazar, el tipo de luminaria actual, el tipo de columnas, calles y su característica, los efectos de ver cuál es la inversión que se va a realizar para reemplazar la luminaria original por una luminaria más eficiente de tecnología LED. El siguiente paso es definir los aspectos técnicos de las luminarias a adquirir, es decir, acá es importante resaltar qué es lo que se va a buscar en el recambio, si es específicamente eficiencia definir los lúmenes que se van a adquirir, evidentemente no va a haber precisamente mayor iluminación, quizás una mejor iluminación porque una luz más fría que cálida en algunos tipos de tecnología, pero se trata de preservar la misma luminosidad, entonces lo que se logra en ese caso si se busca no incrementar en la cantidad de lúmenes, lo que se está logrando es una eficiencia posterior en el ahorro de energía y económico por ende. Eventualmente se puede aumentar la iluminación, eso quizás no impacte en ahorros energéticos, esto es importante que muchas veces hay recambios que se realizan, pero la potencia de la luminaria que se adquiere es la misma en relación a la que estaba, entonces el ahorro energético no es tal, entonces si bien se logra una mejora sustancial en la iluminación y en aspectos vinculados a este tipo de política pública que seguramente ya lo han visto como por ejemplo la seguridad en distintos aspectos, la seguridad en el tránsito, la seguridad ante algún delito y demás, puede ser que ese sea el objetivo eventualmente del gobierno local y lo que quiera impulsar en ese caso. Luego, después de toda esta definición de lo que cada municipio iba a hacer con su parque luminaria a reemplazar, se realiza la elaboración de pliego para la licitación y las políticas de compras del fideicomiso, esto es importante, el fideicomiso tiene un mecanismo de funcionamiento, yo lo voy a tratar de explicarlo en los últimos minutos muy brevemente, pero lo que sí tiene es un manual de compras con criterio de sostenibilidad, es decir, cualquier compra que realice el fideicomiso tiene que tener criterio de sostenibilidad. Ese trabajo se hizo, obviamente que las políticas de compra del fideicomiso Ramse C va a regir para las próximas licitaciones, posteriormente se hizo el pliego de licitación específica para esta licitación nacional e internacional que comentó Alejandro y se definió el proceso de evaluación técnica y económica. No me voy a detener tanto en la técnica, posteriormente me voy a detener en la económica para comentarles alguna cuestión que estuvimos analizando en esta primera licitación que trata de combinar el precio de la luminaria en un renglón específico versus la eficiencia, pero ya lo vamos a ver en detenimiento en las próximas filminas. la precalificación técnica fue el proceso después de la presentación de ofertas que realizaron los distintos oferentes, nueve que comentó Alejandro, existieron de cada oferente distintas ofertas para los distintos renglones, fueron cuatro renglones para esta primera licitación, se realizó esa precalificación técnica de esas ofertas y posteriormente se realizó una evaluación económica y un orden de mérito de esas ofertas en función de la fórmula que le voy a comentar seguidamente. Posteriormente se realizó la adjudicación y hoy estamos en un proceso ya de entrega de las luminarias y las constituciones de las garantías de cumplimiento de contrato en realidad de los distintos adjudicatarios en esta licitación. Posteriormente y creo que esto a nuestro entender es lo más importante incluso para el municipio es reflejar los resultados de la política pública que está realizando ese municipio y en ese sentido se evalúan distintos aspectos principalmente el económico financiero pero también y no menos relevante todos los gases de efecto invernadero evitadas emisiones de gases de efecto invernadero evitadas y de alguna forma mostrar esa política como una política que va contra o ayuda a la mitigación o a la adaptación del cambio climático un poco los renglones que se han licitado en esta en esta licitación primera licitación fueron un total de cuatro renglones de 600 luminarias en total a licitar posteriormente por los precios ventajosos que se obtuvieron se pudieron licitar adicional o se pudieron adjudicar más luminarias el total de la inversión fue de 112 millones de 112 mil dólares sí que son los 10 millones aproximadamente de pesos argentinos que mencionó Alejandro sí fueron luminarias distintas características con distintos lúmenes distintos municipios participaron en los distintos renglones las categorías se fueron armando en función de los requerimientos de cada de cada municipio para sí licitar y ofrecerle al oferente dentro de la licitación la posibilidad de licitar en uno o más renglones este es un punto importante que en el proceso de análisis de la elaboración del piego fuimos adaptando permitir si hay un esquema de este tipo digamos de compra conjunta con distintos renglones y subrenglones que serían los municipios sería importante dejar la libertad de que cada oferente ofrezca en el renglón que desee eso nos dio muy buenos resultados porque obtuvimos precios por debajo muy por debajo de lo que estaban presupuestados por los municipios antes de la licitación bien luego digamos de todo el proceso de licitación que lo conocen bien digamos que tienen que tienen en distintas etapas donde se publican los pliegos donde hay un plazo de presentación de ofertas donde se presentan las ofertas por los distintos oferentes se procedió a la evaluación técnica se realizó una evaluación técnica que exigía ciertos requisitos mínimos técnicos que debía cumplir el aparato o la luminaria ofrecida y una vez pasada ese filtro técnico donde se cumplían esos requisitos se realizaba una evaluación económica financiera de cada propuesta básicamente parece complejo verlo así de una que es lo que tratamos de realizar o de contemplar a la hora de evaluar las ofertas económicas las ofertas económicas venían con un precio de la luminaria un precio más impuesto a las ventas y valor agregado como se llama en Argentina y venía con una característica de luminaria que depende la tecnología más que la tecnología depende del oferente o el fabricante los lúmenes se lograban con mayor o cantidad potencia o con mayor o menor potencia entonces esa evaluación de la eficiencia que podría llegar a tener o la diferencia de eficiencia que podrían llegar a tener las distintas ofertas a un mismo lúmenes recuerden si vemos antes lo que se licitan son luminaria LED con ciertos lúmenes y con cierta temperatura no se licita potencia la potencia de base que ustedes van a ver acá en los renglones es la potencia que se va a reemplazar es decir la potencia de la luminaria original en promedio que se reemplazaría esto es importante para la evaluación que le voy a mostrar ahora es decir bueno yo voy a reemplazar en cada renglón una potencia media de 110 watts de 175 watts 275 y 175 watts según sea el renglón eso me va a dar la base de definir el ahorro de energía que podríamos ya llegar a tener dado una cantidad de lúmenes dado esto entonces dijimos vamos a tratar de hacer una combinación o de ponderación entre lo que es el precio de la luminaria y su eficiencia por cada renglón de la licitación entonces nos volcamos más a una evaluación financiera donde calculábamos un valor actual neto de la oferta donde la inversión de ese valor actual es decir el flujo estimado que iba a tener esa oferta en ahorro económico la inversión iba a ser el precio final el precio de la luminaria final con IVA más el valor actual del ahorro económico proyectado por 10 años que esa luminaria específica que estaba ofreciendo ese oferente me iba a dar entonces es decir que si en un mismo renglón para una misma cantidad de lúmenes 8000 lúmenes existían dos ofertas con un mismo precio pero una oferta tenía una una mejor eficiencia es decir lograba los mismos lúmenes con menos potencia con menos potencia de la luminaria lo que se lograba era un ahorro entonces el que iba a ganar era aquel que me generaba mayor ahorro ¿sí? se podía dar el caso de que a diferencia mínima de precio la LED más cara en precio podría ganar la licitación si me ofrecía mayor eficiencia de la luminaria que me estaba ofreciendo entonces tratamos de ponderar esa esa eficiencia a través del esquema de valor actual neto ¿sí? donde la inversión dijimos es el precio total y los el valor actual de los ingresos es el valor actual de los ahorros estimados en consumo de energía entonces van a ver aquí que esta fórmula ¿sí? o este este concepto se calcula de esta forma que es básicamente la potencia base que vimos anteriormente en la columna de los distintos renglones menos la potencia de la oferta de cada oferta que realizaba para cada renglón el oferente por las horas estimadas de uso que era una cantidad de horas prefijadas en el pliego por la tarifa de referencia que también estaba prefijada en el pliego ¿sí? las horas de uso se estimaban en 4.098 horas al año quedaban más o menos en 11,3 11,5 horas al día de uso de la luminaria ¿sí? por una tarifa de referencia de pesos argentinos 4,50 que es una tarifa que solo se fijó a los efectos del análisis que no se aleja de la realidad pero que cabe aclarar en Argentina existen subsidios subsidios a la generación eléctrica en realidad a la demanda eléctrica el costo de la energía eléctrica está subsidiado en un 50% y por ende si bien tomamos un valor de referencia bastante real es obvio que si no existía ese subsidio y la tarifa era plena es decir se pagaba todo el costo de la generación eléctrica el efecto del valor actual del ahorro económico iba a ser mayor es decir que a menor diferencia de precio el que tenía mayor cantidad de ahorro o podía generar mayor cantidad de ahorro con su oferta o con el equipo que estaba ofertando podría llegar a lograr incluso quedarse con la licitación o con el renglón específico entonces esta fórmula que le estoy comentando digamos lo que generó acá lo que es el numerador es básicamente los pesos argentinos que anualmente se ahorraría el municipio descontado a una tasa sin inflación del 5% o sea una tasa real porque no estimábamos en la fórmula un crecimiento de la tarifa sino lo dejábamos fijo y lo descontábamos a una tasa real teórica del 5% ¿sí? durante 10 años es decir yo tenía un flujo del ahorro evitado o sea de alguna forma lo que me ahorraba de pago de energía ¿sí? por 10 años actualizado a una tasa real me daba el valor actual del ahorro económico y de esa forma obteníamos el valor actual de la oferta lo que se hacía lo que se hacía con ese valor actual de la oferta es decir aquel oferente que me daba mayor valor actual lo poníamos primero en orden de mérito para cada renglón es decir había una cantidad de oferente en cada renglón el que primero que subpasaron o que recalificaron los aspectos técnicos de la luminaria que ofrecían lo ordenábamos en orden de mérito según mayor valor actual hacia el que menor valor actual generaba de esa forma lo que buscamos lograr es básicamente obtener la mejor luminaria ya sea en precio y eficiencia energética no solamente quedarnos con el precio que hubiese sido una licitación normal hubiese sido directamente por precio no en este caso lo evaluamos también desde el aspecto desde el ahorro que podría llegar a generar en 10 años al que es más menos la vida útil de este tipo de luminarias para el municipio ¿no? ¿por qué usamos esta fórmula de evaluación económica financiera? básicamente por estos tres motivos considera el valor económico financiero de la eficiencia de la luminaria evita adjudicar luminarias que generen menor ahorro en relación al precio de adquisición esta relación que hablábamos es decir quizás esté pagando un poquito más barato en el precio pero si yo voy a ver después el ahorro me genera mucho menos ahorro que una alternativa que tenía un poquito más caro el precio del aparato y el orden de mérito se define en función del valor actual de cada propuesta un poco lo que comenté hace un ratito bien después lo que lo que realizábamos justamente para evaluar y definir este orden de orden de mérito y también para realizar la evaluación económica financiera para el municipio de la política pública porque todo esto derivó en un informe por cada municipio donde se ven los resultados tanto ambientales como económicos financieros para el municipio de la política pública que está implementando con la adquisición de las luminarias básicamente se definió la línea de base se definió los supuestos económicos y técnicos generales del proyecto ahora lo repasaremos qué tomamos para estos casos se definieron los parámetros y supuestos financieros y económicos y técnicos específicos del diseño del proyecto se elaboró el flujo de fondos del proyecto es decir se elaboró el flujo de fondo para el municipio para cada municipio del proyecto no del total sino cómo impactó en cada municipio esta política y posteriormente se estimaron los resultados de evaluación económica y financiera del proyecto específico va a antir y el periodo de recupero que podría tener el municipio con la inversión que realizaba en este caso cuáles fueron los principales parámetros o supuestos que se utilizaron para la evaluación específica de esta primera licitación básicamente se consideró para lo que es gas de efectos o emisiones evitadas de gas de efecto invernadero se consideró el factor de emisión de CO2 que tiene la red argentina de energía eléctrica para un periodo analizado que lo elabora la Secretaría de Energía Argentina esto es muy particular de cada país dependerá de la matriz de generación eléctrica el factor de emisión que tenga ese país para el caso específico de Argentina es un casi media tonelada de CO2 equivalente por megawatt hora generado básicamente es la relación 450 kilos o de alguna forma casi media tonelada de CO2 equivalente eso para lograr calcular las emisiones evitadas para definir los egresos se definieron primero todo el costo de inversión o la inversión que iba a realizar el municipio básicamente eso surge de la información de la licitación y adjudicaciones y cuánto se pagó por luminaria cuánto se abonó por gastos de estructuras comunes que para llevar adelante la licitación más un costo estimado de instalación que lo estimamos para este caso en particular puede variar para cada municipio en función de la mano de obra que tenga o si la tiene que contratar por separado de 35 dólares por luminaria eso en cuanto a los egresos o la inversión que iba a realizar el municipio para esta política pública y en cuanto a los ingresos se estiman dos tipos de ingresos que básicamente son egresos evitados estos ingresos porque son ahorros que se producen es decir presupuesto público que no voy a ocupar para ciertas actividades que venía haciendo entonces primero el ahorro anual por menor consumo de energía y el ahorro por menos costo de mantenimiento básicamente el menor ahorro o el menor consumo digamos el menor consumo de energía se estimaba como lo vimos anteriormente en la fórmula es decir la potencia base que yo tenía menos la potencia nueva de la LED que yo estoy colocando en reemplazo de esa LED original de esa luminaria original perdón por la cantidad de horas estimada de uso por año por la tarifa estimada que yo pago por la energía eléctrica para alumbrado público se estimó en este caso en particular para lo que es el flujo de fondos del municipio se estimó un crecimiento del 15% como un escenario conservador de la tarifa eléctrica pero se usó una tasa nominal para el descuento del flujo de fondos eventualmente después a la hora de mostrarle la TIR del proyecto al municipio y mostrarle también el valor actual neto y el periodo de recupero es decir en este caso sí se planteó escenarios de crecimiento de la tarifa ahora bien es importante señalar que por ejemplo en países como Argentina donde existe subsidio de parte del estado federal o nacional a la generación eléctrica es decir al costo de generación eléctrica es importante mencionar que una política pública de un gobierno local también impacta en las arcas del estado nacional esto no fue evaluado particularmente para para este caso en particular pero sí hay que tenerlo en cuenta es decir cualquiera megawatt hora que yo ahorro en consumo indirectamente también le estoy haciendo ahorrar no sólo a las arcas del gobierno local sino también a las arcas del estado federal o del estado nacional más en Argentina que bueno yo les comenté el 50% del costo de generación está subsidiado por el estado nacional parece algo en contra pero si aumenta la tarifa de alumbrado público en el caso local por ejemplo de Argentina la política tiene mayor impacto esta política tiene mayor impacto es decir a tarifa más alta y esto es bien claro digamos a tarifa más alta la política o el ahorro del megawatt hora impacta de manera más considerablemente en los presupuestos locales después también tenemos el ahorro por menos costo de mantenimiento básicamente la vida útil menor de una alternativa a la LED vapor de sodio cualquier tipo de otra tecnología menos eficiente tiene mayores costos de mantenimiento generalmente porque tienen menos vida útil y por ende tienen que ser reemplazados varias veces entonces consideramos eso varias veces dentro de la vida útil por ejemplo de una LED que dura 50.000 horas 50.000 horas o es la vida útil estimada de ese tipo de tecnología entonces eso también se consideró a los efectos de evaluar el impacto económico financiero de la política pública de adquisición de LED bueno eso es un poco el resumen de los resultados de la licitación y de la política pública se licitaron yo les comenté 600 luminarias esa fue la cantidad que se presupuestó en base al presupuesto asignado por cada municipio al fideicomiso se lograron adjudicar 766 LED producto de los precios competitivos y por eso entendemos que esta herramienta es sumamente exitosa porque permite participar a distintos oferentes con mayores cantidad de aparatos entonces se pueden lograr mejores condiciones y de esa forma muchos municipios terminaron adquiriendo 30 40% más de aparatos de lo que tenían originalmente presupuestados los números que ven acá por ejemplo en total de inversión son en pesos argentinos el total de inversión fue casi 10 millones de pesos o 9 millones y medio de pesos lo que es equivalente a 112 mil dólares aproximadamente acá está cómo se compone esa inversión gran parte de la adquisición de luminarias y un porcentaje aproximadamente del 10% es gastos asociados a la adquisición esto tiene que ver gastos de publicación de pliegos gastos de técnicos para la evaluación pero que de alguna forma lo compartieron entre los distintos municipios en esto también hay ahorro porque hay ahorro en horas hombres hay ahorro en contrataciones que hace el municipio y que lo y que lo engloba en una en una licitación mucho más amplia y termina compartiendo o licuando ese costo que de alguna forma lo hubiese tenido después tenemos el ahorro de energía en kilowatts hora se estima anual el ahorro que se estimó en función de la eficiencia de cada LED y en base a la potencia base es de unos 238 megawatts hora anuales eso de alguna forma representa un ahorro anual para todos los municipios en total de 13 mil dólares un millón de pesos 13 mil dólares aproximadamente de ahorro anual obviamente que si por ejemplo el Estado Nacional plantea reducir el subsidio como se puede esperar en los próximos años y lo ha anunciado oficialmente si viene en contra para el municipio para la política la política tiene mucho más esta política particularmente eficiencia energética tiene mucho más incidencia mucho más efecto y después si el impacto ambiental medidos en ahorro de emisiones anuales que se estimó más o menos en función del factor de emisión que les comenté antes en casi 110 toneladas de CO2 evitadas o que se evitaron emitir o que si van a evitar emitir porque recién las ledes se están instalando se van a evitar emitir en los próximos 10-12 años básicamente por año este es el ahorro 110 toneladas hablamos de casi mil toneladas o mil toneladas en todos los 10 años que se proyecta que la política pública va a tener efecto por la vida útil de la led bien yo creo que ya estoy casi en el tiempo muy rápidamente les comento de qué se trata este fideicomiso los principales términos y condiciones es un tipo de fideicomiso ordinario de administración en Argentina no es un fideicomiso que emita valores valores negociables o securities si es un como objeto tiene justamente el de implementar o ejecutar proyectos y financiar proyectos o programas municipales relacionados a la mitigación y adaptación al cambio climático lo comentó Alejandro no solo se va a trabajar en las licitaciones de luminarias LED sino también en otro tipo de políticas o de activos que los municipios requieran para esa política de mitigación y adaptación al cambio climático los fiduciantes los quienes aportan los recursos son los municipios si bueno el fiduciario es un fiduciario local beneficiarios son los mismos fiduciantes es decir aportan los fondos y reciben en contraprestación una LED un auto eléctrico o lo que se defina en la licitación y lo más importante es el esquema y creo que esto lo más lo mejor estructurado incluso que tiene el fideicomiso que es el esquema de toma de decisiones es decir cómo poner poner de acuerdo a distintos municipios con distintas características es importante para eso tener prefijada cuáles son las reglas de juegos y cómo se van a tomar las decisiones en el ámbito del fideicomiso por eso más allá de la asamblea de los fiduciantes que es el órgano madre o el órgano por excelencia o de mayor poder digamos dentro del fideicomiso la existencia de un consejo de intendentes representados donde todos los municipios se ven representados de alguna u otra forma es de alguna manera el órgano que termina definiendo las directrices de las distintas acciones que va tomando el fideicomiso es decir tener un consejo de intendente donde sea el que imparta las instrucciones a una secretaría ejecutiva que es que es de alguna forma se va adelante por la por la red argentina del municipio frente al cambio climático hace que el organismo o la organización o la toma de decisiones de esta de este fideicomiso fluya ¿sí? el consejo de intendentes se reúne periódicamente y es quien toma las definiciones generales y obviamente acá es importante resaltar si se trata de un proyecto en particular de un municipio el que toma la definición es el municipio ese que al cual está afectando su presupuesto o está llevando adelante la licitación o la compra de algún equipamiento básicamente es lo que primero que quería resaltar es decir el mecanismo de cómo se toma decisiones digamos tenemos una asamblea de fiduciantes tenemos debajo el consejo de intendente donde todos los municipios se ven representados y tienen voz y voto y tenemos una secretaría ejecutiva que es el que lleva el día a día e instruye al fiduciario de este fideicomiso las distintas acciones a llevar adelante ¿sí? y obviamente la apertura de bienes fideicomitidos que tiene este fideicomiso es bastante amplia ¿no? puede ser aporte de recursos propios aportes que vengan de terceros o financiamientos que se puedan lograr con distintos organismos y por último y creo que esto también suma al compromiso del fideicomiso es tener una política de contrataciones general para cualquier tipo de contratación de bienes o servicios que tenga criterio o que tiene criterio de sostenibilidad bueno muchas gracias a la audiencia yo voy a pasar al siguiente al siguiente expositor Javier Piedra Fierro director ejecutivo de la Fundación Energía para Todo de Chile muchas gracias buenas buenas tardes por allá me presento mi nombre es Javier Piedra Fierro primero agradecer la invitación del Centro de Eficiencia Energética de Copenhague para presentar en este curso felicitar a la exposición reciente me pareció súper interesante excelente lo que están haciendo por Argentina yo les voy a presentar un proyecto que estamos levantando acá en Chile en una comuna en el sur de Chile ya en Dalcaue que tiene como nombre mejoramiento de la eficiencia térmica residencial a través del modelo de financiamiento público privado en Dalcaue Dalcaue es el nombre de esta comuna entonces voy a partir por presentar a la fundación a la que yo trabajo ya se llama Fundación Energía para Todos nosotros entendemos que existen problemas los problemas los tienen las personas ¿cierto? y en términos de lo público las municipalidades son lejos el estado más cerca de las personas ¿ya? por otro lado existen las soluciones el ingeniero que calcula un proyecto el arquitecto que diseña una infraestructura ¿qué se yo? ¿ya? quien instala un panel fotovoltaico o o la solución que recientemente planteaban digamos quien pueda agrupar demanda para comprar luminaria LED por otro lado está el financiamiento que viene siempre o del lado público o del lado privado nosotros como fundación intentamos jugar al medio ya intentando unir los problemas con las soluciones y el financiamiento y nuestra propuesta de valor es el asesoramiento de municipalidades y organizaciones sociales con el objetivo de levantar proyectos de energía renovable y eficiencia energética en el marco de estrategias de cambio climático ya ese es nuestro norte y es lo que nosotros realizamos consultoría de proyectos de energía ya planificaciones de corto, mediano y largo plazo para municipios cálculos de potenciales de energía renovable hemos hecho estudios de perfectibilidad de energía distrital acá en Chile que se está impulsando desde hace un tiempo también el diseño de proyectos de energía renovable y eficiencia energética un par de ejemplos estamos trabajando con una municipalidad bien grande la municipalidad de Concepción a propósito de que ellos están diseñando un centro de día de gustos mayores y quieren que sea un edificio de emisión cero y este edificio tiene una piscina temperada entonces nosotros ahí hacemos todo el cálculo para temperar la piscina ¿cierto? con una bomba de calor equipos fotovoltaicos termosolares ese tipo de bueno climatizar también el espacio sin emitir emisiones CO2 o emitiéndolas pero a la vez mitigándolas con fuentes de energía renovable en proyectos de implementación e innovación como el proyecto que les voy a presentar hoy día pero otro ejemplo puede ser estamos instalando un biodigestor en un centro educacional acá en Santiago de Chile yo estoy en Santiago donde estamos donde la idea de aprovechar los residuos sólidos orgánicos para generar biogás y que ese biogás sea utilizado en el mismo establecimiento en su cocina ¿ya? y por último proyectos de participación ciudadana donde levantamos diagnósticos participativos para ver las realidades energéticas de las comunas hemos hecho infinidad de charlas charlas para alcaldes para actores municipales para todo tipo de audiencias presentada nuestra fundación energía para todos les voy a comentar que en Chile existe un un programa que se llama Comuna Energética ¿ya? este programa está alojado en la agencia de sostenibilidad energética y que trabaja directamente con el ministerio de energía son la agencia de sostenibilidad energética de una organización público-privada que está que tiene que el ministerio de energía la orienta por decirlo de alguna manera ¿ya? el programa Comuna Energética tiene como misión levantar proyectos de energía renovable y de eficiencia energética en con carácter local digamos o sea proyectos relativamente de baja escala pero que son relevantes en en una comunidad ¿ya? entonces para llevar a cabo eso ellos lo que promueven son el diseño de estrategias energéticas locales que son planificaciones de corto, mediano y largo plazo para las municipalidades y que tienen que que tienen cuatro elementos principales primero se hace un análisis energético de de la comuna ya donde donde se calcula cuánta energía se consume cuánta energía se genera esto siempre desde el punto de vista eléctrico y térmico ¿ya? luego se calcula los potenciales de energía renovable y eficiencia energética que existen en la comuna ¿ya? y para después pasar a una etapa de participación ciudadana donde se son donde se elabora una visión energética para la acción local o sea se ponen de acuerdo los actores locales digamos dirigentes vecinales como el mismo municipio empresas locales entre todos trabajan una visión conjunta una visión energética para la acción local y luego esto decanta en involucrar a la comunidad en el desarrollo energético de la comuna donde la misma comunidad levanta proyectos que a ellos les parecen son relevantes para su propio territorio nosotros como organización como fundación hemos realizado este trabajo ya en 8 municipios en Chile Chile tiene 346 municipios de los cuales solo 44 tienen esta estrategia energética local nosotros lo hemos hecho en 8 ¿ya? ¿qué se levanta? yo le estoy platicando esto porque esto es importante para entender cómo se decanta el proyecto que les voy a presentar una estrategia energética local por ejemplo levanta la demanda energética de energía eléctrica de una comuna entonces ahí tú lo divides en comercial público industrial residencial esto es para la comuna de Linares un ejemplo después estudiamos la municipalidad en sí el consumo público digamos de la municipalidad y lo vamos dividiendo en alumbrado público la DAEM es la división de administración de educación municipal y la BAS es la división de administración de salud vamos viendo por área cuánto cuánto consumo cuánta energía eléctrica consume un municipio en alumbrado público en educación en salud y eso va dependiendo también de los municipios algunos nos piden ya queremos ver cuánto consumimos específicamente en nuestra infraestructura deportiva y lo vamos involucrando y también se calcula la demanda de la energía térmica de esa manera nosotros podemos ver cuánto combustible se está consumiendo en una comuna acá en Chile Chile es un país muy alargado donde en el norte hace mucho calor y en el sur hace mucho frío y aquí puse una comuna que está en el centro sur por decirlo así se muestra que acá en Chile se consume mucha leña ya leña madera digamos en el sur hay comunas que el 98% del combustible que se consume es leña pero esto es un ejemplo para mostrar un poco los datos que esto arroja también se calcula los potenciales de energía renovable de energía solar biomasa hidroeléctrica energía eólica biogás un diumotriz el mar la incineración de residuos calculamos todos estos potenciales cuánto podríamos llegar a generar en la comuna y luego también calculamos los potenciales de eficiencia energética eso lo calculamos en varias áreas pero aquí les voy a mostrar lo calculamos en torno al alumbrado público entonces caracterizamos la luminaria que existe hoy esto es sodio vapor mercurio aluno metálico fluorescente y eso lo traspasamos y decimos bueno qué pasa si cambiamos esta luminaria por luminaria LED manteniendo la cantidad de lúmeres muy bien lo explicaron en la presentación pasada entonces vamos simulando qué pasa si cambiamos el 30% el 100% y un ejemplo la municipalidad de Linares si cambiase el 30% su luminaria pública ahorraría un 16% de energía eléctrica y el ahorro de energía es también ahorro económico no está subsidiado eso entonces si yo ahorro un 16% de energía ahorro un 16% del presupuesto que gasto ahora si se cambia el 100% de la luminaria pública el ahorro llega a un 55% en este ejemplo que les estoy planteando pero en el fondo lo que les quiero plantear es que es considerable pero después también calculamos el potencial de eficiencia energética adosado a la aislación térmica de viviendas ya y utilizamos una herramienta que está aquí que no sé si lo alcanzan dice calificación energética es una herramienta del ministerio de vivienda en Chile que permite calcular el consumo energético de una vivienda entonces lo que nosotros hacemos es caracterizar las viviendas de una comuna completa ya y luego simular el consumo energético que se tiene ya y además simular cuánto sería el ahorro si es que a estas viviendas las aisláramos térmicamente ya en Chile la primera normativa que exige en la construcción tener medidas de eficiencia energética nació recién en el año 2000 que exige que las viviendas tengan aislación térmica en el techo ya luego el año 2007 se amplió a las paredes y el piso hoy se está debatiendo se impulsando que también sea obligatorio en también medidas de ventilación y las ventanas ya pero nosotros dijimos bueno ¿qué pasa si las viviendas que no tienen nada de aislación las aislamos en el techo las que tienen aislación solo en el techo las aislamos en el piso y en las paredes y las que están aisladas en el techo paredes y piso les cambiamos las ventanas y mejoramos su ventilación y las infiltraciones y de esa manera calculamos un potencial que es ese punto verde que está ahí que básicamente dice que en esta comuna que es Dalcaue que es un ejemplo se podría llegar hasta un 43% de ahorro energético eso es muy muy relevante podríamos dejar en el fondo de consumir un 43% de energía y eso va directamente proporcional a la emisión de CO2 que se emiten dependiendo del combustible por supuesto pero también tiene mucho que ver sobre todo en Chile con que nosotros consumimos mucha leña sobre todo en el sur la leña genera material particulado y el material particulado finalmente contamina las ciudades nosotros por ejemplo en Chile tenemos más de 2.000 muertes prematuras por enfermedades cardiorespiratorias y pulmonares por este efecto el tema de la contaminación atmosférica por el uso de la leña que tiene que ver con la calefacción residencial está todo muy conectado es relevante ¿ya? entonces ¿qué dijimos nosotros como fundación? bueno la aislación térmica es la clave tenemos que tratar de apuntar hacia allá entendiendo que es muy importante también la energía renovable todo eso pero quisimos poner el foco en la aislación térmica en medidas de eficiencia energética de esa característica lo primero que empezamos a analizar fue bueno analicemos cuáles son hoy las barreras que tenemos en Chile para avanzar en esta temática primero tenemos las barreras institucionales ya este es un análisis que nosotros comenzamos a hacer hace tres años atrás por lo menos la barrera institucional es que existe un subsidio del Estado pero es ultra focalizado o sea ponerlo en términos súper concretos hay que para poder postular ese subsidio hay que ser pobre pero en Chile el 90% se declara clase media o sea hay algo raro ya entonces el que esté muy focalizado genera un conflicto muchas personas quedan afuera luego solo pueden postular a este subsidio del Estado que es del Ministerio de Vivienda ya viviendas sociales o viviendas con abuelo fiscal muy muy bajo entonces nuevamente decimos bueno hay un muy alto porcentaje de las viviendas que no son sociales o sea que no fueron construidas por organismos públicos ya y no tienen un abuelo fiscal bajo o sea pueden tener un abuelo fiscal un poco más alto ya entonces nuevamente estamos dejando fuera a mucha gente mucha familia y tercero las viviendas deben estar regularizadas claro uno si lo ve con los ojos desde el Estado podría parecer lógico digamos cómo vamos a aislar una vivienda cómo le vamos a entregar un subsidio de una vivienda que no está regularizada pero la realidad es que Chile ya tiene mucha construcción no está regularizada sobre todo en las zonas rurales ya la gente amplía su casa por ejemplo o construye una casa la regulariza pero después la amplía no le pide permiso a nadie va y lo hace digamos o construye una una pieza o de frente va y construye su casa y sencillamente no la regulariza eso que creamos nosotros no está bien en la realidad pasa entonces ¿qué hacemos con toda esa gente? tampoco la podemos subsidiar básicamente el subsidio tiene muchas complicaciones institucionales para poder ser abordado y que llegue efectivamente a la familia luego tenemos otra barrera que son las palabras financieras no existe un crédito para proyectos de legislación térmica o no existía ahora hasta hace un poquito más de un año un año y dos meses se publicó el primer crédito del Banco del Estado del Banco Estado para este tipo de proyectos pero esto nosotros cuando lo analizamos hace tres años atrás no existía no había un instrumento que tú digas mira tengo un proyecto de eficiencia energética por tanto puedo tener ahorro energético por tanto ahorro económico y con ese ahorro yo pudiese pagar un crédito no existía hoy recién sí se lo voy a presentar un poquito más adelante pero en ese tiempo no existía luego tenemos una barrera con el mercado ¿por qué? porque no existe un mercado maduro y competitivo de legislación térmica y en todo Chile tenemos lugares en Chile donde existen empresas que proveen de materiales o servicios de legislación térmica pero no hay suficiente competencia y no está en todo Chile tenemos regiones en Chile donde hay solo una empresa entonces el tema del precio ahí como al ser una empresa ser la única los precios son muy altos ya no hay competencia entonces hay un problema que nosotros identificamos y tercero está el tema de la educación de la población es que la eficiencia energética no es una temática que la mayoría de las personas conozcan entonces también tenemos un problema ¿cómo le explicamos a alguien que aislar su vivienda le va a generar un ahorro y que eso se va a ver traducido en un ahorro económico? eso tampoco está este tema no ha permeado mucho a la ciudadanía cada vez más sí pero aún no es un tema que cualquier persona maneje entonces ese es un problema ¿por qué yo voy a invertir en algo que no conozco? o sea ahí también nosotros veamos una barrera bueno el mismo programa común energética de la Agencia Sostenida Energética del Ministerio de Energía levanta un fondo que se llama Inversión Energética Local y en su cuarta versión que fue el año pasado que la levantó a mediados del año pasado levanta un fondo que básicamente cofinancia en un 40% proyectos de eficiencia energética ¿cofinancia cómo? quizás en el fondo dice yo te pongo el 40% de la inversión y tú tienes que buscar o solventar el otro 60% perfecto y nosotros ya tenemos un 40% luego que promuevan modelos de negocio asociativos y o innovadores favoreciendo la colaboración público-privada o sea si tú planteas un proyecto que involucre un modelo de negocio innovador ¿cierto? o asociativo y que favorezca el trabajo entre lo público y lo privado se te asigna más puntaje o sea te das más posibilidades de poder adjudicar y luego que es clave que tenga una factibilidad técnica comprobada o sea que en el fondo técnicamente el proyecto sea sólido y eso ¿cómo lo hacen? a través de la revisión de los propios técnicos de la Agencia Sostenible y la Energética de hecho para poder postular a este a este fondo a este concurso de inversión energética local tú previamente tenías que presentar tu proyecto técnico ¿ya? a la Agencia para que ellos te lo realicen y te dijeran ya ok o sea las medidas de eficiencia energética concuerdan el BAN es positivo te ponen una serie de condiciones como la tasa el encuentro ¿qué se yo? ¿ya? y eso se aprueba y se comprueba que la efectividad técnica está bien luego nosotros dijimos bueno con con estas condiciones dijimos volvamos a la herramienta de calificación energética y comencemos a analizar ¿cómo es la demanda energética de una vivienda? ¿ya? y de esa manera nosotros podemos simular es decir ya una vivienda con los planos de una vivienda ¿cierto? una vivienda tipo o varios tipos de vivienda tú puedes calcular con esta herramienta de calificación energética cuánta energía consume en el año incluso hora a hora ¿ya? y puedes simular además decir ya esta vivienda que está cero aislada ¿qué pasa si yo aíslo en el techo? ¿cuánta energía deja de consumir? ¿cuánto ahorro? o el piso o las paredes o las ventanas o la infiltración en las corrientes de aire ¿ya? o la ventilación de la casa tú lo puedes ir simulando entonces eso te permite calcular teóricamente pero ¿cuánto efectivamente puede ser el ahorro? y de esa manera poder resolver técnicamente un proyecto luego dijimos bueno ¿cómo solucionamos el tema del 60% que tiene que ser privado? y fuimos a hablar con el Banco de Estado ¿ya? y que en octubre del 2019 levantó una iniciativa que es el crédito verde que es básicamente un crédito con una tasa preferencial para proyectos de energía renovable y eficiencia energética pero que además está muy vinculado con la agencia de sostenibilidad energética que es quien levantaba el concurso porque ellos la agencia era quien quien revisa los proyectos de eficiencia energética y energía renovable para que el banco aplique un crédito entonces esto comenzó a operar digamos a principios del año pasado bien orientado a los proyectos de energía renovable fotovoltaica sobre todo ¿ya? si nosotros pudimos hablar con el banco y dijimos mire ¿por qué no creamos un instrumento? veamos su crédito verde analicémoslo bien y veamos cómo podemos modificar este crédito para que el 60% que tiene que poner el privado lo puedan poner ustedes como banco pero que generemos un compromiso con la familia que quieran postular a esto básicamente estamos creando un subsidio nosotros ¿ya? y que nosotros ponemos una parte y que el banco ponga la otra parte y que las personas puedan pagar al banco ya una vez ya instalada la medida de eficiencia energética o sea que puedan pagar con el ahorro digamos cosa que si yo ahorro cierta cantidad de nosotros podemos calcular que ahorro cierta cantidad de dinero y que pague un poquito menos que eso para que vea que hay un beneficio y en su dieta luego dijimos bueno ¿cómo resolvemos dónde postular esto? entonces claro fuimos a hablar con la municipalidad de Dalescaue ya con una municipalidad que está en el sur de Chile donde nosotros ya hemos trabajado y hemos hecho bueno hicimos estrategia energética local hemos desarrollado varias charlas varios eventos de participación ciudadana con sus pobladores entonces teníamos teníamos un trabajo ahí hecho ya teníamos un grupo en menos de 100 un poco más de personas que ya les habíamos hablado de la eficiencia energética ellos ya sabían de qué se trataba ellos estaban ellos mismos le solicitaban a su municipio proyectos de eficiencia energética entonces veíamos que ahí había una oportunidad y por otro lado el municipio está súper comprometido con el tema de la eficiencia energética entonces cuando les fuimos con esta idea ya ellos nos dijeron por supuesto avancemos con esto eso es súper relevante después como ya teníamos situado el alcance digamos en la comuna dijimos bueno lo analizamos sabíamos que el 94% de los hogares consume leña una tremenda cantidad ya y eso como yo les contaba conlleva otro tipo de problemas que tiene que ver con la contaminación con problemas para la salud ya entonces el reducir el consumo de leña además de ser un aporte en términos ambientales y en términos económicos para la familia ya también se generaba un beneficio para la comunidad completa ya en cuanto a reducir la contaminación de la ciudad ya y además sacando una radiografía de esta comuna nos dábamos cuenta que el 54% de las viviendas ya no considera ningún tipo de aislación térmica certificada o sea no no tienen aislación térmica el calor por decirlo en términos más coloquiales se va por todos lados en las casas de esa comuna menos en el 54% de ellas o sea que hay un muy buen potencial como para poder encontrar viviendas que no estuvieran aisladas y las pudiésemos aislar y así nació el proyecto de mejoramiento de la eficiencia energética de la eficiencia térmica residencial en Dalcaue ya con la que nos estableció un cierto objetivo que alcanza el proyecto definimos como primer objetivo el mejoramiento térmico de los complejos de techumbre de la vivienda en aproximadamente 3.000 metros cuadrados que promediando viviendas de 80 metros cuadrados llega a 37 viviendas donde definimos además un estándar ya para la aislación en el techo que es un estándar que establece el Ministerio de Medio Ambiente en Chile para las ciudades que tienen planes de descontaminación en Chile tenemos varias ciudades que están muy contaminadas 9 de las 10 ciudades más contaminadas de Sudamérica están en Chile por causa del consumo de leche ya entonces el Ministerio de Medio Ambiente estableció ciertos criterios para exigir a las viviendas que se construyan en estas ciudades cosas de asegurar de que sean lo más eficientes posibles usamos este ya luego dijimos bueno además sumemos capacitaciones de eficiencia térmica residencial a los beneficiarios y otros vecinos de la comuna capacitémoslos para que ellos también puedan a través de medidas más simples que intervenir el techo digamos pueden también mejorar la eficiencia energética de su vida y ahí dijimos bueno la reducción de las infiltraciones de aire las infiltraciones de aire son estas típicas no sé cómo decirlo en términos simples cuando se infiltra aire en las viviendas generalmente por abajo de la puerta en las ventanas bueno el 10% de la pérdida de energía térmica de una vivienda es por eso entonces y las medidas para poder resolverlo son súper simples ya uno le puede explicar esto a las personas y después pueden con medidas además bastante baratas pueden generar soluciones entonces reducir las infiltraciones de aire es importante el uso eficiente de la leña ¿por qué? porque la leña en Chile además es un mercado que no está regulado cualquier persona va un árbol lo pica y lo vende nadie paga impuestos no hay certificación alguna o hay una certificación incipiente desde el Ministerio de Energía pero que la verdad en términos reales no llega al mercado entonces dijimos bueno le podemos entregar una máquina que es para medir la humedad de la leña y así aseguramos que la gente al menos consuma leña seca que es mucho mucho menos contaminante que la leña aún y por último gestión de la energía en la vivienda básicamente explicar cómo funciona el tema térmico dentro de la vivienda y dejar termómetros para que ellos puedan tener termómetros digitales en las distintas piezas y de esa manera también la gente pueda controlar la energía dentro de su o el consumo energético dentro de su de su vivienda cuestión que tampoco es muy común en Chile ya entonces empezamos a hacer el cálculo y dijimos bueno con este proyecto alrededor de 37 familias podrán optar a mejorar su entretecho su techumbre y reducir las infiltraciones de aire en puertas y ventanas produciendo un ahorro de hasta un 35% en el uso del combustible si adicionalmente usar en leña seca el ahorro podría llegar incluso al 45% hoy en según el levantamiento de información que nosotros realizamos en la comuna de Alcaue promedio lo pasé de pesos chilenos a dólares para ver si se puede transmitir de mejor idea la cifra una familia gasta 900 dólares al año en combustible para calefacción con este proyecto pudiese llegar a gastar 495 o sea un ahorro de un 45% cierto son un poquito más de 400 dólares al año que se van a ahorrar las familias ya en 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 la compra de combustible entonces la verdad que nosotros consideramos que es bastante considerable ya el financiamiento privado como les decía lo vimos que el Banco Estado estamos trabajando en conjunto creando un instrumento financiero que permite entregar un crédito con una tasa baja para como para completar el financiamiento privado ya hicimos una propuesta cierto de cómo se tiene que hacer esto a través de un contrato entre la fundación el Banco y los los beneficiarios ya luego dijimos bueno cómo también aplicamos eficiencia económica en nuestro proyecto para que sea lo más rentable posible y ahí bueno lo primero que dijimos hay que agregar demanda tenemos que hacer un proyecto que no vaya mejorando vivienda por vivienda uno a uno sino que tenemos que hacer algo que las pueda englobar a todas o por último particionarla en grupos ya un grupo de no sé de 15 viviendas otro grupo de 10 viviendas otro grupo de 12 viviendas qué sé yo ya para agregar demanda y reducir los costos luego y luego que nosotros como fundación generamos una licitación pública que permita dinamizar el mercado y este es un gran desafío que tenemos porque no sé cómo será en Panamá pero en Chile normalmente las licitaciones públicas son muy muy engorrosas en general no hay muchos oferentes por la cantidad de de cláusulas que tienen entonces como nosotros somos una fundación una entidad privada sin fin de lucro pero privada podemos generar una licitación pública un poco más simple que permita dinamizar el mercado y reducir los costos o sea reducimos los costos por una licitación pública que genera competencia y luego por una por agregación de demás y lo último pero no menos importante que es clave el rol de la municipalidad la municipalidad es clara porque la municipalidad le da un espalda institucional al proyecto tiene el contacto directo con los vecinos y nos permite difusión de la iniciativa los costos que de Alcaue es una comuna relativamente pequeña entonces en este tipo de comuna la radio local por ejemplo o el periódico local es súper relevante y las municipalidades o son dueñas de la radio o publican en las radios y en los periódicos locales con normalidad entonces la municipalidad es clave para poder llegar efectivamente a los vecinos de hecho como David le voy a contar un poco pero eso nos ha salido bastante bien resultado adjudicamos el proyecto y logramos levantar 64.500 dólares ¿ya? para poder básicamente operar el proyecto y subsidiar en parte a la a la a la familia y a través del Banco Estado ¿cierto? ir generando completar el financiamiento entonces ahora este proyecto ya no es un proyecto de la Fundación Energía para Todos y un proyecto de la Municipalidad de Alcaue sino también ya un proyecto del programa Comuna Energética la Agencia Sostenida Energética y el Ministerio de Energía lo logramos impulsar esto lo ganamos recién en en diciembre del año pasado entonces estamos avanzando ¿cómo estamos avanzando? a través de difusiones en medios locales Radio y Prensa Escrita como les comentaba la verdad que nos ha ido súper bien ya cada vez que vamos a un programa de radio o cada vez que lanzamos una nota de prensa eh aparecen más y más familias en la la municipalidad como les decía es clave porque las personas sienten a las municipalidades como un actor cercano entonces y y que le inspira confianza entonces nosotros en una oficina de la municipalidad dejamos ahí el listado para que la gente vaya y se inscriba ya tenemos más de 60 familias inscritas ¿ya? estamos creando el instrumento de financiamiento con el banco estamos en reuniones todas las semanas con ellos lo estamos afinando está no está quedando bastante bueno ¿ya? el este 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 instrumento que que es clave porque ¿cuál es el tema acá? para que para transmitirle el conflicto que nosotros vimos y que estamos resolviendo es que un crédito de consumo como estaba establecido el crédito verde va y entrega el dinero a la familia pero nosotros necesitamos asegurar que la familia recibiera el dinero y y pagara a la empresa constructora que va que es la empresa que finalmente instala la la aislación nosotros lo que hacemos es gestionar nosotros estamos creando este instrumento para que el banco pueda entregar el dinero a la familia pero que la familia la la de una u otra manera eh se obliga a a a pagar por por el por el por el servicio digamos ¿ya? y no que reciba el dinero se le instale la mejor en el techo y después no pague entonces eso puede ser un problema por eso lo estamos resolviendo y de muy buena manera y estamos avanzando con este contrato que que estamos generando por otro lado estamos teniendo mucho contacto con múltiples empresas del rubro ya comunicándonos con todo Chile informando sobre este proyecto hemos visto que hay mucho interés ya eso no nos pone muy contentos porque eso significa que luego van a poder competir entre ellas que bueno la oferta y la demanda determine el precio y que sea lo más barato posible para las familias que es lo que nosotros nos importa ya en marzo comenta la la implementación del proyecto eh durante el febrero estamos trabajando bueno como fundación nos vamos con como acá en Chile decimos con camión y carro nos vamos todo el equipo de la fundación nos vamos a Dalcagua porque tenemos que hacer una evaluación económica de las familias para ver si son sujetos o no de crédito tenemos que hacer una evaluación energética de cada vivienda vamos a ir vivienda vivienda a a medir a ver cuánto efectivamente va a ser el ahorro de cada familia por participar en el proyecto y calcular económicamente cuánto va a ser el costo de el de arreglar digamos la vivienda de mejorar la vivienda de aislarla térmicamente porque no todas las viviendas son iguales y unas van a ser más caras otras van a ser más baratas ya entonces tenemos que saber eso con con detalle también estamos bueno lo que les decía el cálculo del ahorro vivienda vivienda ya el contrato con los beneficiarios para luego durante marzo hacer la la licitación pública y que el proyecto se pueda implementar en marzo ahí van a tener muchas vamos a tener noticias de cómo esto ha ido ha ido a funcionar con eso yo les agradezco su atención de no ocupar tanto tiempo y quedo atento a dudas consultas sugerencias todo lo que ustedes puedan comentar les dejo mi correo jpf arroba energía para todos punto cl cualquier cosa que quieran consulta que si les ocurra después o duda me pueden escribir yo ningún problema en resolver y nada voy a volver a agradecer al centro de visión energética de Copenhague por exponer este proyecto y agradecer la presencia de todos ustedes que lo hayan escuchado con eso estoy listo muchas gracias muchísimas gracias Javier por la presentación y también quería agradecer a Alejandro y a Gustavo por las presentaciones tan informativas y detalladas ahora me gustaría introducir la sesión de preguntas y respuestas y hemos recibido unas cuantas preguntas muy interesantes por parte del público quería empezar con dos preguntas que están dirigidas para Gustavo La primera pregunta Gustavo ¿cuánto valoran el asociativismo municipal en su experiencia para temas de compras y licitaciones? Excelente pregunta la verdad no económicamente no es una no hay forma de alguna manera de valorarlo sí podría hacerse analizarse desde ese punto de vista la posibilidad de ver cuánto ahorro se podría generar en un municipio haciéndolo por su cuenta versus haciéndolo a través de este mecanismo de asociación ¿sí? es algo que no lo tenemos analizado pero desde el punto de vista cualitativo creo que la asociación esta que se logró con los distintos municipios es altamente valorado por el público hemos sido reconocidos ya lo explicó Alejandro no solo a nivel nacional sino internacional por la posibilidad de que de que estos municipios puedan lograr compras sumamente competitivas principalmente las comunas que son los municipios más chicos y que quizás no tenga tanto tanta capacidad de comprar grandes cantidades de luminarias y tener precios competitivos entonces creo que esta pregunta deja plantear la posibilidad de hacer algún estudio o análisis específico de valorar realmente cuánto es el impacto para un municipio de hacerlo a través de manera individual o hacerlo a través de un mecanismo asociativo como es el fideicomiso Muchísimas gracias Gustavo por la respuesta otra pregunta que también he recibido para ti es así la realización de un fideicomiso presenta alguna desventaja la figura del fideicomiso dependerá de cada legislación en particular en Argentina es un instrumento muy flexible nosotros la principal desventaja que uno puede imaginar es que agrega costo a la estructura pero pensándolo y volviendo a la pregunta de atrás de que se asocian distintos municipios para lograr mejores precios esos costos extra que puede generar un fideicomiso se ven licuados y una cosa más el fideicomiso a medida que más grande sea la licitación esta fue una licitación pequeña le comenté 112 mil dólares de inversión pero en la segunda licitación muchos costos de estructura van a ser licuados porque los costos esos en mayor parte son fijos entonces la principal desventaja es costo de estructura diría yo que se ve licuado por mejores precios por ahorros en muchos aspectos que se pueden lograr de análisis y de estructuras técnicas en cuanto a lo legal la verdad que la flexibilidad que tiene el fideicomiso en Argentina para implementar este tipo de proyectos no le vemos grandes desventajas más allá de las mencionadas gracias nuevamente Gustavo por la explicación tan detallada por otro lado he recibido preguntas para Javier Piedra y la primera pregunta el uso de estufas ecológicas sería una opción de eficiencia energética claro que sí o sea estufas no sé cómo definir muy bien estufas ecológicas pero siempre una mejor en la tecnología que lleve a consumir menos combustible es una es una opción de eficiencia energética sin duda de hecho nosotros no quise exponer tanto digamos en la presentación pero nosotros también de hecho calculamos el potencial de eficiencia energética en torno al cambio de calefactores ¿por qué? porque pasa que en Chile los calefactores la verdad que son bastante poco eficientes y hoy la tecnología ha avanzado harto y además también ha avanzado en que sean cada vez más ecológicos entonces si lo veo por ahí efectivamente el uso de estufas ecológicas sería una opción de eficiencia energética muchas gracias Javier y otra pregunta que también he recibido para ti ¿cómo se puede educar a la población para que comprenda los beneficios que genera un proyecto de eficiencia energética y quiera formar parte del mismo? la verdad que nosotros tenemos harta experiencia en eso de hecho ¿cómo educar la población? es difícil porque primero hay que partir explicando qué es la energía porque si yo les digo a ustedes que la energía es la capacidad de producir trabajo y eso es no les digo nada entonces tengo que empezar a hay que partir por ahí con la energía eléctrica es más fácil porque el ejemplo de la luminaria LED versus sodio es mucho más tangible pero en cuanto a la energía térmica lo que hacemos nosotros por ejemplo tenemos un proyecto que adjudicamos un proyecto chico donde hicimos una maquita de una vivienda ya con termómetro y una pequeña resistencia que calienta entonces mostramos cómo calienta sin aislación y después llenamos de aislación y luego volvemos a usar la resistencia eléctrica y ahí la gente puede ver que se consume menos energía para mantener la misma temperatura ¿ya? ahora siempre nos pasa y lo que tratamos de hacer para intentar hacer un poco participativo los talleres es que siempre preguntamos ¿alguien tiene alguna parte de su casa aislada? sí ¿ustedes se dan cuenta que ese lugar está más caliente y se necesita menos energía para calentar? sí entonces hacemos que los mismos las mismas personas de los talleres le comenten a los otros y así se empieza a decantar un poco la información ¿ya? pero eso básicamente a través de talleres es lo que es lo que hacemos nosotros para explicar qué es lo que es la resistencia energética gracias Javier y por último la última pregunta que he recibido también para ti Javier por tu experiencia ¿podrías brevemente ampliar sobre los equipos para medir el consumo residencial según etapa construida por ejemplo techos muros? perdón ¿me podrías repetir? ¿cómo es? sí según tu experiencia ¿podrías por favor ampliarnos brevemente sobre los equipos para medir el consumo residencial según etapa construida techos muros por ejemplo? claro bueno la verdad que lo más simple son los termómetros ya con los termómetros uno puede medir la temperatura y hoy existen termohidrómetros digamos que miden temperatura y humedad ya y eso uno lo puede ubicar en las casas y de esa manera va viendo cómo se comporta el calor dentro de ella ¿ya? ahora lo que nosotros hacemos es ocupar la herramienta calificación energética de vivienda del ministerio de vivienda ¿ya? y de esa manera simulamos se simulan las viviendas con los planos y con la materialidad lo más importante en una vivienda para el cálculo energético es la materialidad ¿ya? y además el lugar geográfico donde está situada porque finalmente la transferencia de calor de energía digamos se va entre la temperatura ambiente y la temperatura que nosotros esperamos que esté de la casa entonces con esta herramienta que es básicamente una planilla de Excel que es bien complicada como tan simple ¿ya? nosotros vamos midiendo cuánto podría ser el ahorro dependiendo la la medida que vayamos a utilizar ahora una vez in situ también se puede o sea una vez in situ digamos cuando ya generaste la medida uno puede medir a través de distintas herramientas que miden temperatura son como una especie como de pistola por decirlo así que miden la temperatura en un punto entonces tú puedes medir en un punto por dentro de la casa y fuera de la casa y vas viendo cómo se comporta la aislación muchísimas muchísimas gracias Javier y también quería agradecer a Gustavo del Bon por las respuestas tan detalladas por lo pronto no he recibido más preguntas pero quería añadir que en caso en que haya preguntas en un futuro pueden contactar a nuestros panelistas en los correos que aquí les muestro y bueno antes de cerrar este curso es increíble ver el gran progreso que se está haciendo en términos de eficiencia energética y bueno ahora me gustaría darle la palabra a Gabriela Prata Díaz ella es nuestra jefa en el centro de Copenhague la cual le gustaría dar unas palabras finales antes de cerrar este curso Muchas gracias Begonia de hecho tienes toda la razón mucho progreso que estamos viendo en América del Sur y muchas gracias a la generosidad de 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 la 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 Fundación Energía para Todos por haber estado con nosotros hoy a compartir la experiencia y los los proyectos exitosos que tiene en marcha y un poco también reflexionando cuáles son las barreras sabemos que cada país tiene su realidad su particular en esta temática de 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 acceso a energía de de cómo se comporta cada comportan los consumidores cómo está organizado el país y todo lo demás y que la eficiencia energética el tema de la eficiencia energética es sin duda un tema que no no es un tema fácil hay que seguir informando capacitando difundiendo compartiendo experiencias y bueno estamos por nuestra parte muy satisfechos de poder también contar con la ayuda de la Amupa en Panamá y poder hacer llegar estas experiencias y estas oportunidades a los municipios de Panamá esperamos que haya sido provechoso que haya ayudado a traer nuevas ideas sabemos que no es muchas veces no es fácil el contexto nacional o municipal muchas veces es complicado pero bueno ya vemos que siempre la gente es bastante imaginativa y puede lograr soluciones que muchas veces no esperamos nosotros tenemos mucha confianza en estas soluciones de agregación de proyectos sabemos que a los municipios chicos es muchas veces difícil llegar a crédito llegar a obtener financiamiento a obtener préstamos a obtener subsidios así que muchas veces hay que un poco pensar como decimos fuera de la caja para buscar soluciones para lograr hacer el cambio en el consumo de energía así que muchas gracias no voy a tardar más ya pasamos la hora y bueno muchas gracias por haber estado con nosotros hasta el final veo que el número de participantes se ha mantenido durante todo este curso y bueno muchas gracias muchas gracias otra vez a todos los panelistas que han estado con nosotros y a MUPA por toda la movilización de la participación de Panamá en este curso y bueno estamos en contacto con todos y hasta pronto gracias muchas gracias Gabriela y también muchas gracias a los panelistas bueno damas y caballeros finalmente llegamos al final de este curso como bien dijo Gabriela me gustaría agradecer nuevamente a los panelistas por las presentaciones tan informativas e interesantes al igual que al público por su activa participación esperamos que las presentaciones sean beneficiosas para todos ustedes muchas gracias por su atención y les deseo un buen día o noche desde Copenhague y les deseo